... Largaron el premio Silurian. Sale a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista la competidora número 3. Viene ganando terreno a su costado anterior el 4, por dentro muy cerca de ella viene corriendo el 1. Luego se viene desempeñando el 5, el 6 y el 2. Las competidoras pasan la señal indicatoria de los 1700 metros con el número 3 en la delantera. Cuerpo de ventaja sobre el 4. Se viene arrimando la puntera por el lado interior de la pista rápidamente el 1. En la cuarta ubicación corre el 6. Por dentro lo viene haciendo el 5 y viene cerrando la marcha al 2. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 1400 metros. Y va a haber lucha en la delantera ahora dominando la prueba abierta al 4. Le tira ventaja hasta el 3 que queda por dentro. La tercera ubicación viene corriendo la competidora número 1 que va en busca de las punteras. En la cuarta posición se viene desempeñando la competidora número 6. Y luego viene corriendo el 5 y viene cerrando la marcha al 2. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 4 en la delantera. En su busca viene ganando terreno por el lado interior de la pista al 1. Dejando en la tercera ubicación al número 3 que vuelve en busca de los puestos vanguardia. Luego viene corriendo en la cuarta ubicación el número 6 precediendo esta al 5 y cerrando la marcha al 2. En mitad de codo van las competidoras en busca de la señal indicatoria de los 700 metros. Y por el lado de la pista viene dominando la prueba el 1 que echa hacia adentro. En su busca el 3 por dentro el 4. Más atrás el 6 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1 en la delantera. Seguida por el número 3 que corre abierta. Más abierta el 4 y por dentro viene ganando terreno el número 6. Descuentan las competidoras los últimos 350 metros de carrera. Con el 1 en la delantera seguida por el número 3 que vuelve en busca de la puntera. Más atrás gana terreno desde el fondo número 5. Descuentan los últimos 100 metros para el disco con el 1. Va estirando clara. Ventajas ahora sobre el 3 y por dentro el 5. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer la competidora número 1. Claras son las ventajas abiertas. 3 por dentro el 5. Luego el 4. El 2 cierra el marcha al 6. Y cruzaron el disco. 13.